¿Cómo se puede tratar tu síndrome de fatiga crónica? Podemos tratar tu síndrome de fatiga crónica. En Biosalud lo que hacemos es buscar las causas que lo han producido. Ya sabes que el síndrome de fatiga crónica se caracteriza fundamentalmente por cansancio. El paciente se levanta por la mañana y muchas veces no puede ni salir de la cama. Evidentemente hay muchísimos casos en España y muchas veces, muchos casos de estos son una enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se transmite por picadura de mosquito o garrapata, donde se infecta por una bacteria que se llama Borrelia bordoferi. Y entre otras cosas puede reproducir lo que hoy en día se llaman los síntomas como síndrome de fatiga crónica. En este caso lo que vamos a hacer lo primero es despistar las causas, saber qué causas son las que lo han producido. Y con eso organizar un protocolo de tratamiento específico, personalizado, de tal manera que tengamos la mayor posibilidad de éxito terapéutico. En el síndrome de fatiga crónica, como normalmente el síntoma fundamental es el cansancio, lo primero que vamos a intentar hacer, aparte de tratar las causas, va a ser sintomáticamente hacer que las células del organismo produzcan más energía. Para eso haremos un estudio previo, sabiendo cuáles son las sustancias de las que carece el organismo, fundamentalmente lo que se llaman biocatalizadores, y entonces exactamente esos que hemos detectado con unas pruebas previas, que son los que le faltan al paciente, son los que le vamos a administrar en el tratamiento. Vienen en el tratamiento que aplicamos en Biosalud, en nuestro instituto, como tratamiento para casa. Además de eso, vamos a tratar específicamente la causa que realmente ha producido o está produciendo ese síndrome de fatiga crónica, que podrá ser una infección por la borrelia bordoferi, también otras veces se suman otros problemas infecciosos, pero ya de tipo vírico, sobre todo el micoplasma, el citomegalovirus, el virus de Steinbach, incluso a veces el virus del herpes, y con mucha frecuencia es una asociación en realidad, es una multiinfección que, evidentemente, si no la tratamos, va a seguir progresando y van a sumarse otros síntomas fuera de lo que es la fatiga en sí. Cada vez que el paciente intenta hacer algo, se produce dolor. ¿Por qué? Porque los músculos no están con la capacidad necesaria para producir la energía suficiente para poder realizar el trabajo que se le está pidiendo. Y entonces nos da una señal de alarma, que sería el dolor. Y además la imposibilidad de poder hacer eso que queremos hacer. Por eso es muy importante el poder detectar cuáles son las causas, protocolizar el tratamiento que en dos personas iguales, gemelas, nunca va a ser el mismo, porque las causas pueden ser diferentes, y ese es el secreto de Biosalud, que los tratamientos los hacemos totalmente personalizados, incluido también en el síndrome de fatiga crónica. Gracias.